Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros suscriptores. Esta es la información para el día de hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Abrazo especial para todos nuestros seguidores en el mundo. Estos son los acontecimientos del día. ¿Cuáles fueron los resultados de la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Ginebra acerca de las negociaciones sobre las garantías de seguridad y cuáles son las tareas pendientes para que hayan acuerdos entre las partes? También hay bases para intercambios futuros y progreso, pero desde mi punto de vista esto será posible solo si nosotros encontramos una salida y garantías vinculantes, no expansión de la OTAN. Regresar sus tropas a los cuarteles o manifestar sus intenciones de hacerlo, sin duda, serían formas fáciles de demostrar la desescalada. Como señalé anteriormente, tres rondas de conversaciones se llevarán a cabo esta semana. Varios funcionarios de nuestra seguridad nacional ya lo han dicho, y yo lo repetiré, no se habla de Europa sin Europa, no se habla de Ucrania sin Ucrania. Estados Unidos acusó a Rusia en la reunión en Ginebra de tener intenciones de invadir a Ucrania y Moscú rechazó este tipo de afirmaciones. Además, dejó en claro que algún error que cometa la OTAN iría en detrimento de la seguridad del continente europeo. Rusia asegura a Estados Unidos que no tiene intención de atacar Ucrania, pero le pide que no subestime las posibilidades de un confronto. Moscú advierte a Estados Unidos que no los subestimen porque habrían riesgos de una confrontación como resultado de la expansión de Washington y sus aliados hacia sus fronteras. En caso de que no se alcancen acuerdos sobre garantías de seguridad, Moscú se vería obligado a recurrir a otros medios para garantizar el equilibrio de las fuerzas necesarias y disuadir a los oponentes, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov. Y cualquiera puede tener su punto de vista en estos asuntos, pero para nosotros es obligatorio asegurar que Ucrania nunca jamás se convierta en un miembro de la OTAN. Hemos dejado claro, replicaba la representante estadounidense, que si Rusia invade Ucrania habrá costes y consecuencias significativas, mucho más allá de las que afrontaron en 2014. Esos costes incluirán sanciones financieras y ya se ha informado, esas sanciones incluirán instituciones financieras clave y controles de exportación en industrias clave. Rusia no concederá concesiones a Estados Unidos según Rusia, no van a pedir limosda en los diálogos de Ginebra. Recalcamos que consideramos absolutamente indispensable asegurarnos de que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN. Por lo tanto, y en vistas de la advertencia que acabo de mencionar, estamos a favor de que, en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, se haga un reemplazo formal de la fórmula de Ucares de 2008. Por su parte, también advirtió a Estados Unidos, Rusia y a la OTAN en el caso de una ruptura de las relaciones diplomáticas de graves consecuencias. Nosotros no confiamos en esto. Necesitamos garantías seguras, no promesas, sino garantías con todas las palabras que deben, que tienen que y nunca jamás se convertirán en los miembros de la OTAN. Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Todos deberíamos darnos cuenta de que las demandas rusas a los aliados no pueden considerarse una posición de negociación. El agresor no está en condiciones de poner condiciones hasta que los tanques rusos estén fuera de la frontera con Ucrania. La Unión Europea lanzó en las últimas horas una dura advertencia a Vladimir Putin. En Kazajistán quisieron atentar contra las tropas rusas cuando transportaban a ciudadanos rusos a puertos seguros. Reagir a todo esto decía que había que responder sin desgraciación. Y la condenación del presidente de Kazajistán había podido eso ya de todos los ciudades, los ilegios de la OTAN y el presidente del Consejo de Comisión de la Comisión de la Comisión de la Seguridad de la Comisión. El primer ministro de Armenia. Audia respuesta de Rusia al secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, quien le recordó a Estados Unidos que tienen en su historial muchas más intromisiones militares en el mundo que Rusia, en referencia a la indisposición por parte del gobierno de Biden porque Putin envió tropas para ayudar a Tokayev al restablecimiento del orden en su país, hablamos de Kazajistán. Estados Unidos desafía a Irán y amenaza con represalias en el caso de alguna acción en contra de personas que estuvieron al frente de la administración anterior, incluyendo al expresidente, en el caso de tomar justicia propia por el caso del general Soleimani. Sistema antimisiles S-500 Prometei bloqueó cuatro bases de Estados Unidos cerca de las fronteras de Rusia, según Avia.pro. Rusia ha desplegado tanques de guerra a la frontera ruso-ucraniana en el caso de agresión a ciudadanos rusos que están listos para ir en defensa de ellos, según Avia.pro. The New York Times dice que si Ucrania agrede al Donbass, Rusia atacaría desde siete direcciones. Ya les contamos todos los detalles. China se las canta a Japón en las últimas horas. Le ha enviado un mensaje desafiante al gobierno de Fumio Kishida, que en el caso de que Estados Unidos instale alguna base militar de avanzada y quieran intervenir en el caso de algún conflicto con Taiwán, ellos serían un blanco fácil para el ejército del Dragón Rojo. Taiwán prueba sus capacidades de combate ante un eventual conflicto con China. El miércoles realizó simulacro de guerra con sus F-16 y es un mensaje claro al presidente Xi Jinping de que están preparados para cualquier terreno que toque defenderse. El Su-57 pone en la expectativa el comercio de aviones de combate en el 2022 y amenaza la superioridad de los aviones estadounidenses. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta esta información, por favor nos acompañan con un grandioso like, un comentario en la cajita de respuestas y si son nuevos, activar la suscripción y activar la campanita roja de notificaciones. Aquí está el desarrollo de todas las informaciones para hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Aquí está la información. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, hablamos de Sergei Ryako, asumió este lunes los resultados de las negociaciones sobre la garantía de seguridad con la parte norteamericana que se llevaron a cabo en Ginebra, Suiza. Según el funcionario ruso, la conversación fue muy concreta y sustancial y la parte norteamericana ha tomado propuestas muy en serio. Los diplomáticos rusos tuvieron la posibilidad de exponer la lógica y el contenido de estas, aseveró el vicecanciller. Aunque las conversaciones permitieron ser optimistas en las últimas horas, las partes no han tomado decisiones políticas. Estas serán adoptadas después de las conversaciones con la OTAN y durante el encuentro con la OXE, que tendrá lugar el miércoles y el jueves respectivamente, señaló el vicecanciller, afirmando que las cuestiones principales están en suspenso. Pero vienen unas tareas que son claves, según comenta Ryakov y las comentó en tres pasos. Explican por qué es imperativo obtener garantías legales de no expansión de la OTAN, por qué es imperativo que obtengamos garantías legales contra el despliegue cerca de las fronteras rusas de las fuerzas de ataque que podrían alcanzar objetivos en nuestro territorio. Y por qué planteamos la cuestión de que la OTAN abandone en gran medida el desarrollo del material de los territorios de estados que ingresaron en la OTAN después de 1997, comunicó el funcionario ruso subrayando que el bloque militar debería devolver a las fronteras que tenía antes de que iniciara a cooperar con países del antiguo bloque socialista. Hemos dejado en claro que si no se avanza en estas tareas claves, indispensables, imprescindibles, necesarias para nosotros, el trabajo en otros aspectos, aunque importantes, quedarían entredicho, continuó diciendo Ryakov y advirtió de los peligros de un escenario donde los países de la OTAN cometan un error y actúen en detrimento de la seguridad europea. Respondiendo a una de las preguntas de la periodista, el vicecanciller confirmó que hay cuestiones en las que no se pueden imaginar que Rusia a la otra parte cambien de opiniones, pero cree en absoluto necesario que Ucrania nunca se haga miembro de la OTAN, resaltó Ryakov y agregó que lo mismo se aplica para Georgia. Estamos hartos de habladurías, necesitamos garantías impermeables, infalibles, legalmente vinculantes, añadió. Y también Rusia dice que no queda otra opción. No ha sido inesperada para nosotros de parte de los Estados Unidos. En el tono de las declaraciones notorias de los últimos días y meses, presentar pretensiones acerca de las tropas rusas cerca de las fronteras con Rusia, indicó el funcionario Ryakov y agregó que la delegación de los Estados Unidos lanzó advertencias y avisos sobre una supuesta invasión en Ucrania, advirtiendo que los diplomáticos rusos, por su lado, rechazaron que Rusia tenga planes de iniciar un conflicto. Los diplomáticos también, por su parte, rechazaron que Moscú tenga planes de iniciar el conflicto, y al contrario, Ryakov afirmó que las maniobras militares son respuestas a las actividades cada vez más intensas de los países miembros de la OTAN en Ucrania y algunos otros estados vecinos de Rusia. El número de aviones, escalas de barcos en puertos ucranianos, las misiones de entrenamiento llevadas a cabo por varios estados de la OTAN en territorio ucraniano, los vuelos de aviones de todo tipo, incluyendo bombarderos estratégicos con tanques simulados de misiles de crucero en Crimea, los vuelos de bombarderos a menos de 15 kilómetros de la frontera con Rusia, los vuelos de cobertiplanos Hosprey sobre el río Nieper en Kiev. Todo esto no nos deja otra opción, sino reforzar la actividad de la enseñanza y el entrenamiento en nuestro territorio, señaló el diplomático. Pero la postura de Estados Unidos no cambia. Paralelamente, la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, presidió la delegación estadounidense, confirmando que las dos partes han llegado a una serie de ideas en las que los dos países podrían tomar medidas recíprocas que serían de interés de seguridad y mejorar la estabilidad estratégica recoge AFP. Sherman dijo que, sin embargo, son firmes en rechazar las propuestas de seguridad simplemente que son un acto inaceptable para Estados Unidos. No permitiremos que nadie termine la política de puertas abiertas de la OTAN. Moscú, por su parte, advirtió a los Estados Unidos que no los subestimen, porque habrían riesgo de una confrontación como resultado de la expansión de Washington y sus aliados hacia las fronteras rusas. Esto, luego de la reunión con Estados Unidos y Rusia, Wendy Sherman en Ginebra, Suiza, discutieron sobre la seguridad, especialmente la crisis ucraniana. El vicecanciller ruso, Sergei Ryakov, reiteró la falta de fundamento en las acusaciones de Norteamérica contra Moscú sobre la preparación de un ataque a Ucrania. Ryakov dijo en una rueda de prensa, Les explicamos a nuestros colegas que no tenemos planes, ni intenciones de atacar a Ucrania, y no puede ser, y todas las medidas para el entrenamiento de combate de tropas y fuerzas se llevan a cabo dentro de nuestro territorio. No hay razón para temer cualquier escenario de escalada en este sentido. Mientras tanto, explica que los avances en el tema de la expansión de la OTAN y el no despliegue de misiles cerca de Rusia, se cuestiona el trabajo con Estados Unidos en otros aspectos en las garantías de seguridad. En este contexto, el funcionario ruso dijo que hay una subestimación de la gravedad de lo que está pasando por parte de los norteamericanos sobre el asunto de la no expansión de la OTAN hacia el este y advirtió que Washington no debe desestimar las posibilidades de un conflicto al respecto. El diplomático ruso insistió a Estados Unidos a prepararse para dar un paso sobre las garantías de seguridad, señalando también que Rusia necesita garantías de que Ucrania y Georgia nunca se conviertan en miembros de la OTAN. La subsecretaria de Estados Unidos ha indicado que habló con Rusia sobre las medidas recíprocas para reducir la escalada de misiles y ejercicios, pero ha suscitado de nuevo las acusaciones y las advertencias contra Moscú de que si invade Ucrania, habrá costos y consecuencias significativas. Recordemos que el 12 de enero se llevó a cabo en Bruselas el Consejo OTAN-Rusia. Al día siguiente se produce en Viena otra reunión auspiciada por la Organización para la Seguridad Ocse y se espera que estas conversaciones se aborden también con las garantías de seguridad que Moscú pide a Estados Unidos y a la Alianza. Recordemos que en las últimas horas, mucha atención, quien funge como viceministro ruso de Relaciones Exteriores, hablamos de Sergey Ryakov, ha declarado que Washington y la OTAN han decepcionado al Kremlin con sus últimas advertencias y desde sus redes sociales Ryakov expresó que estaba muy decepcionado por las señales recibidas desde Washington y también desde Bruselas. El funcionario del Kremlin hizo referencia respecto a las declaraciones de Washington y los aliados europeos para presionar y llevar a Rusia para que se da y de concesiones laterales. Según expertos, se habla que podría haber sanciones a personas cercanas al círculo del presidente Vladimir Putin. Otra de las exigencias es la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, con el cual se pretende abastecer a Alemania y otros países europeos. Y algo más agresivo que podría pasar, de no llegar a un acuerdo Estados Unidos y Rusia, se podría presentar un bloqueo de todos los movimientos financieros de Rusia con el sistema financiero mundial. Es decir, lo mismo que pasó con Venezuela, aquí le podrían aplicar a Rusia. Pero esto ha enfurecido al Kremlin. Y el viceministro de Relaciones Exteriores le aclaró la postura occidente sobre sus exigencias en redes sociales. Se escribió lo siguiente. Naturalmente, no haremos concesiones sobre presión y las amenazas que están poniendo constantemente y las advertencias que están poniendo a los participantes occidentales de las próximas conversaciones. El funcionario dejó entrever que es muy probable que los diálogos terminen rápido y sin resultados, por lo que hizo un llamado enérgico a Estados Unidos y a la OTAN para que analicen muy bien las preocupaciones de Moscú. Cito las siguientes palabras. No puedo descartar nada. Este es un escenario posible y los norteamericanos específicamente su grupo de apoyo representado por otros países de la OTAN no deberían hacerse ni ilusiones al respecto. Es bastante probable que nos encontremos con la reticiencia de nuestros colegas y de la OTAN a que analicen y perciban realmente lo que necesitamos. También hay bases para intercambios futuros y progreso, pero desde mi punto de vista, esto será posible solo si nosotros encontramos una salida y garantías vinculantes, no expansión de la OTAN. Es decir, que Rusia no se doblegará ni va a hacer lo que quiere Estados Unidos, ni va a mendigar algo, así lo dijo. No vamos allí a pedir limosna. Vamos con una tarea claramente formulada que hay que resolver bajo aquellas condiciones que hemos formulado y ya está, subrayó el diplomático ruso. Según Ryakov, si los participantes de las negociaciones se niegan a tener en cuenta las prioridades de Rusia, no tendría sentido continuar con el diálogo. Y cualquiera puede tener su punto de vista en estos asuntos, pero para nosotros es obligatorio asegurar que Ucrania nunca jamás se convierta en un miembro de la OTAN. Recordemos que la última conversación que mantuvo el presidente Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden amenazó a Rusia de imponerle sanciones sin precedentes a Rusia. Y por supuesto, el Kremlin también respondió de manera tajante a través del presidente Putin diciéndole a Estados Unidos que eso sería un error colosal y llevaría a la ruptura total de las relaciones entre estas dos naciones. Recordemos que Rusia también tiene sus propias condiciones de seguridad que requieren que sean analizadas por Estados Unidos, la OTAN y sus aliados. Nosotros no confiamos en esto. Necesitamos garantías seguras, no promesas sino garantías con todas las palabras que deben, que tienen que y nunca jamás se convertirán en los miembros de la OTAN. En caso de una ruptura de las conversaciones sobre seguridad, Rusia amenaza a Estados Unidos con terribles consecuencias. Se ha sabido que los Estados Unidos ni los representantes de la OTAN tendrían la intención de llevar a cabo las negociaciones con Rusia sobre la continuación de la existencia de la alianza y la expansión del bloque militar. Rusia advierte a los Estados Unidos de consecuencias extremadamente graves y el cese total de cualquier negociación con construir sus propias medidas contrarrestando a la OTAN. Entre las propuestas que ha presentado Rusia a Estados Unidos y a la OTAN está no admitir a los ex miembros de la Unión Soviética, así como no utilizar los estados de las otras naciones para atacar a la otra parte. Así como también está la propuesta de no desplegar tropas y armamento en zonas donde el paso sería percibido como una amenaza por la otra parte. Así como también el no usar bombarderos pesados y buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales desde donde se puedan alcanzar otros objetivos de la otra parte en su territorio. En otro de los puntos se habla de no desplegar misiles de alcance medio y corto fuera del territorio nacional y en aquellas áreas del territorio nacional desde donde dichas armas puedan alcanzar armas en su propio territorio de las otras partes entre otros puntos. Recordemos que las relaciones de Estados Unidos y la OTAN no están en sus mejores momentos y todo indica a que esto puede tener muchas trabas para conseguir una solución al conflicto sumado al aumento de las tropas de la OTAN en las fronteras ruso-ucranianas. Además de la utilización de aviones estratégicos en ejercicios militares entre Estados Unidos y la OTAN y las fuerzas ucranianas que aumentan más las tensiones y la búsqueda de la propia seguridad de Rusia. Pero por otro lado, desde la Unión Europea han lanzado esta durísima advertencia al Kremlin exponiendo la retórica de una supuesta invasión de Rusia a Ucrania. En caso de que no se alcancen acuerdos sobre garantías de seguridad, Moscú se vería obligado a recurrir a otros medios para garantizar el equilibrio de las fuerzas necesarias y disuadir a los oponentes, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, quien está presente en las conversaciones ruso-estadounidenses sobre garantías de seguridad, dijo en una entrevista con TASS el domingo. La OTAN declara la indivisibilidad de seguridad solo en el formato de la reunión. Siendo vanidoso de este hecho, solo escuche las declaraciones hechas por los representantes de la OTAN. Lean sus documentos, pero no nos hemos comprometido con todo esto, con otro, y el acuerdo básico es evidente para nosotros, lo que significa que en una situación similar a la actual, el malinterpretado fortalecimiento de la propia seguridad de Occidente se convertirá en el debilitamiento de esta seguridad porque nos veremos obligados a recurrir a otros medios para garantizar el equilibrio necesario de disuadir al oponente si se quiere en caso de falta del requerimiento y urgente acuerdo sobre garantías legales, dijo Sergei Ryakov acerca de llegarse la situación de no tener algún acuerdo Rusia-Estados Unidos y la OTAN. Estas son las noticias de hoy. De otra parte, se sabe que a través de información que ha sido recogida por el diario Avia.pro, se han desplegado tres regimientos de tanques de las Fuerzas Armadas de Rusia en las fronteras con Ucrania ante las nuevas provocaciones de Ucrania y con el objetivo de agredir a ciudadanos rusos en el Donbass. Según el texto, el artículo dice que Rusia se vio obligada a desplegar tres regimientos de tanques cerca de la frontera con Ucrania que podrían lanzar una ofensiva operativa contra Kiev en caso de que Ucrania intente provocar a Rusia o atacar a los ciudadanos rusos en Donbass. Según el diario BMPD, el número total de tanques rusos en la frontera con Bielorrusia y Ucrania, teniendo en cuenta solo tres regimientos de tanques, puede llegar a 180 unidades. De hecho, es casi un tercio de los tanques en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el medio internacional, a finales de diciembre, dos grupos tácticos de batallones de tanques, presumiblemente la 90 División de Tanques de la Guardia de la Región de Chelyabins, llegaron a través de la estación UNESHA a Klinci, en la región de Vryans, en el cruce de la frontera de la Federación Rusia, Belorrusia y Ucrania. Los grupos tácticos del batallón de los tres regimientos de los tanques de la 90 División se concentran en el área de Klinci, informa la BMPD, citando varias fuentes de información. También se ha informado que el ejército ruso está transfiriendo gran cantidad de vehículos blindados hacia Klinci. Al mismo tiempo, se han publicado videos que muestran la escala del equipo militar transfiriendo. Esto no excluiría la posibilidad de que Rusia realmente esté preparándose para repeler los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. También se habla que en esta dirección podría ser muy conveniente lanzar una ofensiva a Kiev, que estaría a menos de 250 kilómetros de la ubicación del campamento militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, según el análisis de los expertos militares con el diario local. Mucha atención porque en Kazajistán se habla de que militantes arremitieron contra el bus que transportaba al ejército ruso. Se habla, según Avia.pro, en el proceso de la evacuación de los ciudadanos rusos en Kazajistán, los militantes dispararon contra el bus en el que se encontraban los soldados rusos. Así lo evidencian imágenes de un video que aparecieron en la web, en las que se pueden apreciar impactos en los vidrios del vehículo. Se ve también que el transporte de los ciudadanos rusos, que ha tomado la decisión de evacuar de Kazajistán al Aeropuerto Internacional de Almaty en compañía del ejército ruso, se ve un agujero de bala en el vidrio de la puerta del autobús. Aparentemente, ninguno de los ciudadanos rusos y militares sufrieron lesiones. Previamente, militares y radicales hicieron resistencia a las fuerzas de la CSTO desplegadas en Kazajistán. Sin embargo, los militantes fueron derrotados y eliminados rápidamente. El ejército ruso logró recuperar el Aeropuerto Internacional en manos de la delincuencia armada en una hora y solo en unos días. El ejército de Rusia logró tomar el control de la parte principal de la ciudad. También se habla que se está dedicando principalmente las fuerzas rusas a la protección de importantes objetos militares y civiles. También se habla que en la confrontación, el bus que transportaba a los militares y a los ciudadanos rusos recibió daños. De otro lado de la información, Rusia responde a Blinken. Con Estados Unidos es difícil no ser robado o ser violado. Esto se ha conocido en las últimas horas, según el diario Hispan TV. Rusia responde furiosamente a la retórica de Estados Unidos sobre la presencia de tropas rusas en Kazajistán y le recuerda su intromisión militar en todo el mundo. El artículo dice que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó el viernes que a Kazajistán resultaría muy difícil conseguir la retirada de las tropas rusas de su territorio y reducir la influencia de Moscú después de invitarlos para sofocar los disturbios que viven en estos días. Creo que una lección de la historia reciente es que una vez más los rusos están en su casa. A veces es muy difícil hacer que se vayan, dijo Blinken a los periodistas. En un comunicado publicado el sábado en su canal de Telegram, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tachó dicha declaración de Blinken de típicamente ofensivas y acusó al titular de esta cartera de bromear sobre la situación que sufre Kazajistán. Además que consideró que Estados Unidos debería analizar el historial de intervenciones en países como Vietnam e Irak y después comentar sobre las elecciones de la historia. Si a Anthony Blinken le encantan las elecciones de historia, entonces debe tener en cuenta lo siguiente. Cuando los estadounidenses están en su casa, puede ser difícil mantenerse con vida y no ser robado o violado, afirmó la Cancillería rusa. Moscú defendió que su despliegue en Kazajistán es una respuesta legítima a la solicitud del país centroasiático de apoyo a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en alianza con estados exsoviéticos que incluye a Rusia. El jueves la Cancillería rusa advirtió que dichas protestas en Kazajistán son un intento inspirado desde el exterior para socavar la fuerza con el uso de grupos armados entrenados y organizados, la seguridad e integridad del país centroasiático. Y anunció su apoyo al gobierno kazajo para poder adoptar medidas urgentes ante el aumento de la violencia. Mucha atención porque en caso de una arremetida al Donbass por parte de Ucrania, Rusia atacaría a Ucrania desde siete direcciones a la vez. Este artículo lo sacó el de New York Times y según avia.prom. Cualquier intento de desatar un conflicto en el Donbass conduciría a que Rusia esté lista para atacar a Ucrania desde siete direcciones diferentes sin tener en cuenta las capacidades de la flota aeroespacial rusa. Estamos hablando de 100.000 ejércitos del ejército ruso que actualmente están estacionados cerca de la frontera con Ucrania preparándose para posibles provocaciones de la OTAN o para repeler ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra ciudadanos rusos que viven en las autoproclamadas repúblicas del Donbass y Lugansk. Según las imágenes se puede ver el despliegue de las tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Expertos llaman la atención al hecho de que un ataque simultáneo de Rusia desde siete direcciones diferentes a la vez conduciría al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania serían destruidas de 48 a 72 horas en el caso de la participación de la aviación y la flota, la destrucción de la amenaza puede tomar tan solo un día. La acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania genera preocupación entre los funcionarios occidentales y ucranianos de que el Kremlin puede estar preparándose para una acción militar a gran escala, posiblemente una invasión. Compilado este mapa por The New York Times mostraría tanques de artillería pesada, tropas moviéndose y que amenazan la expansión del conflicto en el este de Ucrania y que podría abrir un nuevo frente en la frontera norte de Ucrania, más cerca de Kiev, según funcionarios ucranianos y occidentales. Actualmente alrededor de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, según las agencias de inteligencia, el Kremlin tiene plan para una operación militar de hasta 175.000 efectivos que podría comenzar en las próximas semanas, según el periódico norteamericano The New York Times. Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Todos deberíamos darnos cuenta de que las demandas rusas a los aliados no pueden considerarse una posición de negociación. El agresor no está en condiciones de poner condiciones hasta que los tanques rusos estén fuera de la frontera con Ucrania. Rusia niega cualquier intención de atacar a Ucrania, sin embargo, en caso de un ataque al Donbass, se tomarían las medidas para proteger a todos los ciudadanos rusos. Según el diario Avia.pro, se habla que el sistema ruso S-500 Prometei está cubriendo al menos cuatro bases de defensa antimisiles de Norteamérica. Se habla que el sistema S-500 Prometei en el armamento de Rusia podría bloquear por completo al menos cuatro bases estadounidenses con sistemas de defensa antimisiles desplegados en ellas, lo que permitiría, en caso de un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos, poder garantizar un golpe contra cualquier enemigo, ya que el antimisil de Estados Unidos simplemente no va a lograr objetivos y sería derribado antes de que pueda repeler el ataque. Según los expertos militares de Avia.pro, los sistemas de defensa antimisiles desplegados por los Estados Unidos en Rumanía están garantizados para ser bloqueados por los sistemas rusos S-500 Prometei, que están ubicados en las fronteras con Rusia. Esto abriría el acceso para arremeter a casi todos los países del sur de Europa. Otro sistema de defensa antimisiles estadounidenses que está construyéndose en Polonia también sería bloqueado por las armas rusas, lo cual se convertiría en un verdadero problema grande para Occidente después de las amenazas planteadas a Rusia. En otra parte de la información, se habla que los sistemas rusos Prometei también cubren los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses desplegados en Japón y esto aplicaría igualmente a todos los países que quieren desplegar armas estadounidenses. Especialistas dicen que Estados Unidos ya se está dando cuenta de que el despliegue de sistemas de defensa antimisiles en el área afectada de los sistemas de defensa aérea rusos S-500 Prometei no es solamente inútil, sino que también dañino, ya que los medios de defensa a los que se les encomienda las tareas importantes simplemente no podrían interceptar los misiles y es posible que el Prometei haya sido desarrollado específicamente para contrarrestar los sistemas de defensa antimisiles norteamericanos, apunta el especialista. Bueno y muchísima atención porque en las últimas horas es noticia que la Fuerza Aérea de la isla de Taiwán están realizando ejercicios militares y ejercicios aéreos de combate con el objetivo, según la prensa local, de repeler ataques aéreos por parte de la República China. Los ejercicios aéreos militares tuvieron lugar en una base de la isla donde allí está en operación el avión de combate F-16, uno de los mejores aviones de combate del mundo. Los ejercicios según el Ministerio de la Defensa de la isla hacen parte de un simulacro donde se quiere mostrar que Taiwán está lista para la batalla en caso de una invasión de China a la isla. Recordamos que el ejército de Xi Jinping mantiene el alza en las tensiones con el gobierno de la isla, ya que reiteradamente envía aviones chinos de combate a la zona de identificación aérea de la isla y Taiwán denuncia esto como una serie de provocaciones a su intención separatista de la China comunista que quiere interponer el gobierno de Xi Jinping. Según el ministro de la defensa de la isla en Taiwán, Xi Jun-huen hace referencia a que las amenazas siempre existieron y que a través del ministerio le han explicado a la gente la situación actualmente que es bastante grave en el país y por esta razón es porque las Fuerzas Armadas están reforzando sus capacidades de defensa durante el Año Nuevo Lunar y con esto quieren dar a entender que ellos están para defender al pueblo y darle la seguridad durante esta temporada vacacional. De otro lado, desde la presidencia en cabeza de Xi Jinping le envió un mensaje tácito a Xi Jinping y desafiante diciéndole que el conflicto no es la respuesta a la solución de la problemática de la reunificación que propone China. De otro lado de la información, mucha atención porque China se las está cantando a Japón y le dice que regalar su tierra a Estados Unidos sería ser un blanco fácil para China. Pekín en las últimas horas advirtió que un puesto de avanzada de Estados Unidos y Japón interfiriendo en la cuestión de Taiwán sería un blanco del ejército chino. En medio de la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos sobre Taiwán, el diario estatal chino The Global Times en un nuevo informe publicado el sábado abordó temas de la reciente reunión virtual celebrada el viernes entre los representantes estadounidenses y japoneses. En dicho encuentro, los cancilleres de ambos países abordaron la amenaza china y abogaron por trabajar juntos para disuadir y, si es necesario, responder a las actividades desestabilizadoras de la región. Japón ha entregado su territorio al ejército estadounidense como puesto de avanzada para la intervención en el estrecho de Taiwán, declaró The Global Times, advirtiendo que cualquier puesto de avanzada en el cual interfiera en la cuestión de la isla serían blancos del ejército chino. De acuerdo al medio, Washington y Tokio no querían ver la reunificación de China y siempre han hecho todo lo posible para establecer obstáculos, pero hasta el momento no han tenido éxito a medida de que China se fortalece rápidamente. China, que considera a Taiwán parte integrante de su territorio en repetidas ocasiones, ha instado a Estados Unidos que respete el principio de una sola China y que ponga fin a todos sus lazos económicos militares que mantiene con el gobierno autónomo de la China. La carrera por conquistar los cielos del mundo está muy interesante. En las últimas semanas hay expectativa en lo que se centra el casa de quinta generación, su 57 de Rusia, que pronto estaría en servicio en los cielos del mundo al recibir mucho interés por parte de clientes internacionales. Según un informe de un diario norteamericano, ¿qué dice el reporte de prensa? Presten mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. La revista estadounidense The National Interest, en un artículo publicado este domingo, ha indicado que el nuevo casa furtivo Su-57 de fabricación rusa pronto podría estar operando en los cielos extranjeros, ya que en los últimos informes sugieren que los clientes internacionales han expresado su opción de comprar el avión de combate de quinta generación. En este sentido, indican que los posibles compradores del caza ruso serían otros países, Argelia y la India, pero también Turquía, que podría adoptar el avión, dado que fue expulsado por Estados Unidos de parte del programa de entrenamiento y desarrollo del caza furtivo F-35, debido a la compra del sistema de defensa antiaéreo S-400 de fabricación rusa. ¿Pero quiénes están detrás de este avión de combate ruso? Por otra parte, el Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar de Rusia indicó en su día la agencia de noticias local TASS, que varios países de la región de Asia Occidental también habían mostrado interés en el Su-57. El avión fue desarrollado por operaciones de ataque y superioridad aérea, y puede destruir todo tipo de objetivos aéreos, terrestres y navales. El avión de combate monoplaza y bimotor es también el primer avión ruso que cuenta con tecnología sigilosa. El Su-57 es capaz de alcanzar una velocidad de crucero supersónica. También se basa en dos potentes motores que alcanzan velocidades de hasta 2.600 km por hora y alcanzan una altura máxima de 33 m por segundo, además de transportar 10 toneladas de munición. Las fuerzas de Rusia recibirán 22 casas Su-57 a finales del 2024 y el número aumentará a 76 para 2028. El primer casa de este modelo fue entregado al ejército ruso en el año 2020. Los informes apuntan a que el Su-57 supera rivales estadounidenses en sistemas robóticos de armas, radares y equipos de guerra electrónica. De hecho, varios expertos coinciden durante mucho tiempo que creían que los aviones F-22 y F-35 de Norteamérica podrían denominarse de quinta generación, pero estos aviones carecen de una firma de radar baja y por lo tanto podrían ser derribados. Noticias internacionales de hoy. De otro lado, Estados Unidos advirtió que habrá consecuencias si el régimen iraní ataca a ciudadanos norteamericanos. Jay Sullivan, asesor de seguridad del gobierno de Biden, aseguró que Washington responderá firmemente a las provocaciones. Terán señaló ayer una lista de posibles responsables por el deceso de Soleimani. Estados Unidos alertó este domingo de consecuencias severas si el régimen ataca a algunas de las 52 personas que han sido señaladas el sábado por estar involucradas en el operativo con un dron que el 3 de enero del 2020 abatió en Bagdad al general Soleimani y a sus acompañantes. Jay Sullivan dijo, Si Irán ataca a alguno de nuestros compatriotas, incluyendo a cualquiera de las 52 personas, se enfrentará a consecuencias severas, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. También dijo, No lo dudo en ni un minuto. Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos. Esto incluye a aquellos que están sirviendo actualmente a las Fuerzas Armadas y a aquellos que sirvieron en el pasado, apuntó Sullivan. El asesor de seguridad nacional aseguró que Estados Unidos trabajará con los aliados para disuadir y responder a cualquier ataque llevado a cabo por Irán. Entre los señalados cuyos nombres se publicaron en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán está el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Mark Milley, el asesor de la seguridad nacional Robert Charles O'Brien Jr., el subsecretario junto de seguridad nacional Matthew Pontaiger y el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie. La lista encabezada por el expresidente Donald Trump incluye también al fundador de la firma militar privada Blackwell. Estamos hablando de Eric Dean Primes y a la ex representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Entre 2020 y enero del 2021, Irán sancionó a varios responsables estadounidenses por el ataque donde cayó Soleimani, incluido Trump, quien era en aquel momento el presidente de Estados Unidos. Su secretario de Estado Mike Pompeo y al ex secretario de Defensa Mark Esper, el comunicado del régimen, habla de 51 personas señalando que los sancionados participaron en las decisiones, planificación, organización, financiación, dirección e implementación del acto contra Soleimani, apoyando este crimen y promoviendo el terrorismo, que es una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Días atrás del presidente de Irán, Ebrahim Raisi prometió tomar revancha de Trump, a menos que sea juzgado por el deceso de Soleimani. Las sanciones permiten confiscar bienes de individuos en Irán. En la lista de las sanciones se publica en medio de las negociaciones en Viena para rescatar el acuerdo nuclear del 2015. Irán, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos de forma indirecta tratan de recuperar el acuerdo que limita el programa nuclear iraní con el cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses. Llegamos a la parte final de nuestro video. Los invitamos, amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora, a que nos apoyen con un grandioso like si les gustó este contenido y si son nuevos activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por estar aquí con nosotros.